Y nos encontramos por acá, oye, con la gente del Equipo Rojo, mientras esperamos a Patrick, que se anda tomando muchas fotitos por ahí. ¿Qué te pareció la nominación? Oye, te fue muy convencida, ¿tú querías alejar? De verdad, cardíaco esta competencia, le tuvimos así, de llevarnos el día. Por dos segundos. Por dos segundos, ajá, porque qué, no, no, creo que fue, íbamos adelante, sino que había unas personitas ahí que peleaban, pero no va a mal. Ahí le dimos, o sea, eso es para demostrar que no nos vamos a rendir nunca, ni aunque hayamos perdido las dos primeras, siempre vamos a seguir al 100. Yo sí le pregunté eso porque ellos, desde el día que nominaron a Patrick, digo, a Ricardo, ellos dijeron que vamos nosotros tres y no contaron a Alejo. Y yo, me hizo raro, y hoy también hicieron lo mismo, no contaron a Alejo. Para mí, a Alejo le ha dado mucha ventaja a este equipo, mucha victoria, y se merece, sí, que lo tomen en cuenta para eso, ya que ellos, cada uno ha llegado a una etapa verde, Alejo no, cada uno ha estado en tercer lugar, segundo lugar, Alejo no. Creo que sí se tuvo que haber tomado en cuenta, ellos dicen que sí, pero yo sé que no. Porque desde el primer día de ayer, yo dije, somos tres, que no sé qué, vamos esos tres. Me dijeron, somos cuatro, porque en el equipo amarillo hay cuatro. Bueno, hay que ver entonces qué piensa Alejo de esta nominación, en la que no fue tal vez tomado en cuenta, pero vamos a estar en este momento con Alexi, que está con Patrick y con el otro nominado que es Mr. T. Exactamente, Ani, estoy acá con los chicos que el día de mañana se batirán en duelo aquí en el campo de batalla de calle 7 de Panamá, a ver quién es o quién será el primer competidor en ingresar directamente a la etapa, gracias, a la etapa verde, dos amarillos y dos rojos. Obviamente Juan David no está aquí, pero él es el otro competidor del equipo rojo. Ven por acá, Mayron, un día muy especial, mañana histórico también, primer día en que un competidor podrá ir a la etapa verde directamente. Sí, la verdad que es algo increíble, no me lo esperaba en la temporada de calle 7, nos hemos esforzado mucho, nos ha dolido mucho perder hoy, pero fue una competencia excelente, la verdad, fue muy reñida, ambos equipos no se dejaron vencer en la última, mi equipo perdió la primera y la segunda, pero bueno, esto se trata de calle 7, en realidad esto es lo que se quiere, más competencia, más polémica, cero violencia, así que nada, estamos aquí, mañana... ¿Qué lo dice Miranda Donde Patrick? No, no miraba a nadie, no miraba a nadie, ¿viste? Ahí está la cizaña, loco, estás viendo. Nada, mañana entonces va a haber más competencia, va a estar muy interesante este duelo, en realidad son dos competidores que vi cuando yo no estaba en calle 7 en la primera temporada, me parecían de los mejores y para mí la verdad es que es un honor estar mañana con ellos, batiéndome en duelo y junto a mi pana Juanda, que ahorita mismo está haciendo trucos de magia y todo lo demás, pero sé que también está muy concentrado y muy enfocado en el viernes de nominación mañana para pasar a la etapa verde, así que no se lo pierdan. Oiga Patrick, muy buena competencia, cardíaca... Oye, ¿qué le pasa a mí, mirador, por qué está por ahí atrás? Ok, muy buena competencia el día de hoy, cardíaca, al parecer iban a ganar la última competencia, pero bueno, los rojos le sacaron dos vueltas. En el desempate también le sacaron ventaja y ustedes regresando de atrás. Y, Patrick, yo creo que usted era... ¿Cómo? Yo creo que usted era uno de los que más fallaba. Bueno, la verdad yo me siento cómodo con mi rendimiento. Ok. Este para mi equipo, 0. Ok, perfecto, perfecto. A partir de no se le puede decir nada. Oiga, señor, mañana un día de competencia muy difícil. Mayron, muy bueno en las eliminaciones, inclusive acaba de ganar la última. Mister Tito, sabemos que es buenísimo. Juanda también, muy bueno especialmente en las eliminaciones. ¿Y usted? Bueno, creo que mañana... Mañana es una competencia por el honor, por una premiación. Va a estar difícil. Estoy seguro que las pruebas nos van a exigir mucho. Que va a ser de verdad... El que quiera la camiseta verde, tiene que mostrarlo aquí. Y no va a ser regalado para nadie. Yo, por mi parte, lo agarro como si fuera una nominación común y corriente. La que gastaré hasta el último segundo. Creo que ambos competidores... Bueno, todos los competidores que nos vamos a enfrentar mañana sabemos que... Que esto viene difícil. Somos competidores que ya hemos tenido varias temporadas. Y... Y al final, esto... ¿Dónde está Annette? Ajá. Donde nos definimos lo que... Por lo que competimos, ¿no? Podemos llegar a un enfrentamiento de esa manera. Bueno, y vamos a pasar con Mister Ty. Venga por acá, señor Mister Tito. Permisito por acá. La última persona que está nominada. Bueno, en verdad es Wanda. Pero usted es la última persona que está aquí. Mister Tito, en las últimas nominaciones de repente no le ha ido muy bien. ¿Cómo estamos para la nominación de mañana? Bueno, enfocado. Sé que el día de mañana va a ser un día muy difícil. De mucho dolor, mucho cansancio, mucho sufrimiento. Así que... Viernes Clásico. Sí, así que muy enfocado en eso. En todo lo que va a ser el día de mañana. Así que nada. Tratar de... Siempre lo he dicho. Mi problema es la concentración. Siempre cuando dan la partida, algo se me olvida. Y siempre debo mantener mi mente 100% enfocada en la competencia. Y es una antesala, Alesi, a lo que es la etapa verde. Porque los cuatro competidores que estamos en el día de mañana, en el día de nominación, hemos estado en una etapa verde ya. Así que los cuatro sabemos a qué, a qué... Enrique, prepárate. Es la final soñada del equipo amarillo. Sí, es la final soñada. Lastimosamente no se dio la temporada pasada, pero sé que... Estuvo cerca, estuvo cerca. Sé que vamos, ambos, vamos a pelear muy fuerte para que esta temporada se dé, pero sé que también que debemos ahorrarnos. Porque yo creo que el premio de mañana es como un ahorro de energía para esta etapa. Así que creo que cualquiera de los cuatro nos merecemos ese ahorro. Así que vamos con todo mañana. Yo hago una promesa a la fanática de Amarilla. Si yo llego a ganar mañana esa camisa verde, igual voy a competir como si no la tuviera. Voy a entregarme a mi equipo como lo han estado viendo. Y no se asusten de que, ah, bueno, ya tiene la camisa verde, se va a bajar el ritmo para cuidarse, no. Aquí yo le dije que siempre lo doy todo para mi equipo. Y cuando llegue que tenga que competir por mi propio mérito, lo voy a hacer. Así que, Fiebra Amarilla, ya saben que siempre con ustedes. Bueno, cerramos el día con victoria de la Fiebra Amarilla. Vamos a ver qué pasa el día de mañana por el momento. Sonrisas, felicitaciones, éxitos, de verdad. Y nos despedimos en este momento del dual de Telemetro.com. Eso fue todo el día de hoy. Ya saben, Yomatsi C7PA, arroba Calle 7 Panamá, Telemetro.com, Slash Calle 7. Y si quieren ser parte. Miren la cara a Andrés, Andrés quería ir ahí mañana. Miren la cara, se quedó vestido y alborotado. Telemetro.com, Slash Calle 7. Si quieren llenar el formulario y mandar su video para ser parte de los competidores de Calle 7 Panamá. ¡Dame de mi C7PA, los quiero! ¡Nos fuimos! ¡Boom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!